Mi primera Coca-Cola me costó cuatro pesetas. Al principio, mi abuelo me decía, tanta Coca-Cola no puede ser buena. Ahora, me lo dice mi bisnieto. Dicen que hay gente que la usa para quitar el óxido de los engranajes. Pues, eso va a ser verdad. Yo siempre he jugado al fútbol tomando Coca-Cola. Y no sé estos chicos qué tomarán, pero al fútbol se juega con alegría, hombre. ¿Cómo era aquello? Ah, la chispa de la vida, una Coca-Cola y una sonrisa. No hay ningún estudio que diga que bebiendo Coca-Cola vivirás más años. Pero la felicidad sí que alarga la vida.